Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estoy de nuevo. ¿Cuál es el proyecto de hoy? Voy a hacer de nuevo un anillo con una moneda. En este caso voy a usar un penique inglés. ¿Y por qué? Hay un motivo. Quien vio el proyecto pasado fue la cajita para anillos y abajo de la cajita le puso un penique inglés. Me pareció que quedaba buena. Entonces la idea era hacer ahora un anillo con un penique inglés. Así que como siempre les digo, espero que quede bien y espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ya que tenemos el producto final, ahora lo voy a guardar en la cajita. Así que como siempre les digo, espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo proyecto. Gracias. 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 Gracias.